¡Hola Patricos de Fútbol! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Hoy día vamos a hablar sobre los fichajes oficiales y rumores del fútbol chileno y jugadores chilenos jugando en el extranjero. Antes de comenzar quería recordarles que aquí abajo está el botón de suscripción. Tan solo un 5% de las personas que ve el vídeo está suscrita. El otro 95% lo ve y no se suscribe. Así que no sé qué están esperando para apretar el botón de aquí abajo y estar al tanto de las últimas noticias del fútbol chileno. Y apenas yo sumo a un vídeo les llegue una notificación para de esta manera ustedes sean los primeros en estar informados sobre estas noticias. Así que sin nada más que decir, empezamos con el vídeo. Como siempre vamos a partir con la información oficial. Brian Rovira deja de ser jugador de Universidad Católica. El jugador con el cuadro cruzado decidieron rescindir su contrato de forma anticipada. Recordemos que el colombiano es de Atlético Nacional y estaba de préstamo por una temporada en el cuadro cruzado. Luego del pésimo rendimiento y las constantes lesiones, Nicolás Núñez no cuenta más con el jugador y a tan solo dos fechas de terminar el Campeonato Nacional Chileno, el jugador ya toma rumbo a Colombia para volver a su club de origen. Recordemos que el jugador tenía contrato hasta fines de 2023 con opción de extender el préstamo por un año más o una opción de compra no obligatoria, la cual Universidad Católica quiso automáticamente eliminar las dos por el pésimo rendimiento del jugador dentro de la cancha. Universidad Católica se queda con tan solo dos mediocampistas para finalizar este campeonato, siendo Ignacio Saavedra y César Pinares, más uno que otro canterano. ¿Creen ustedes que fue buena decisión por el cuadro cruzado? Ya saben, como siempre, leo su opinión en los comentarios. Y otro jugador que queda libre es Iván Morales. El Cruz Azul no quiso renovar su contrato luego de que no contase para el técnico, ha sumado muy pocos minutos este año en la Liga Mexicana, no va a renovar contrato y ya es jugador libre, puede negociar con el club que quiera y hay varios interesados. Entre ellos se habla que Colo-Colo podría hacerse con sus servicios. No es una mala opción, es un jugador joven chileno, ya tiene paso en el club, es formado en Colo-Colo, Gustavo Quintino lo conoce y no le disgustaría la opción de que vuelva Iván Morales, un jugador que puede ocupar todo el frente de ataque. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una buena opción para Colo-Colo que vuelva Iván Morales? ¿O el jugador debería buscarse otro club tanto por el bien de él mismo como de Colo-Colo? Ya saben, como siempre, su opinión en los comentarios. Ya en definitivo, no habrá más amor en Colo-Colo. Ya todos sabemos que Emiliano Morales no ha tenido una buena temporada, principalmente por la larga lesión que ha tenido. Y con esto, Gustavo Quintero ya no cuenta con él y pidió que fuese uno de los extranjeros que abandonase el club finalizando esta temporada para poder abrir opciones a traer nuevos extranjeros al equipo. ¿Por qué sería esto? Ya que la dupla de centrales ya consolidada es Maximiliano Falcón y Alan Saldivia. Con esto, Emiliano Mor, a ser un extranjero con el cual no va a ser considerado como titular para Gustavo Quintero, es uno de los desechados. Recordemos que el jugador argentino de 28 años tiene contrato hasta diciembre de 2024. Es decir, le queda una temporada más. Colo-Colo puede venderlo, puede prestarlo. O si es que no encuentra algún club interesado, retenerlo y de alguna manera intentar que algún otro extranjero se vaya de la plantilla para que por lo menos sí pueda ser inscrito la próxima temporada. Muchos hinchas del cuadro álbum no están a gusto con esta decisión ya que encuentran Emiliano Mor un muy buen central, un central de categoría y que perfectamente puede ser titular en el cuadro álbum. Recordemos que tuvo una mala temporada principalmente por una elección que venía arrastrando de desfiles del año pasado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es buena decisión de Gustavo Quintero deshacerse de Emiliano Mor? Ya saben, como siempre los leo en los comentarios. Ya es oficial que Juri Thompson no va a seguir en Colo-Colo. Los directivos de Blanco y Negro salieron a dar declaraciones públicas que no quieren estar más vinculados al jugador, lo quieren vender, se quieren deshacer de él por los problemas que ya todos conocemos. De un principio, y como mencionamos en el video anterior, se había hablado de que clubes de distintas regiones estaban interesados en hacerse con sus servicios como Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, Universidad de Concepción. Todos los equipos de la primera vez del fútbol chileno querían hacerse con sus servicios a través de un préstamo, pero el jugador dijo que si se iba quería salir al extranjero. No faltaron ofertas, se habían hablado de equipos de la B Argentina, equipos de México, pero todo indica que se va a ir a Europa. Estamos hablando del Orenburg de la Liga Rusa. El jugador está interesado en ir al equipo, el equipo ruso está interesado, está en poder pagar el pase, Colo Colo se quiere hacer del jugador a como del lugar, así que todo por esa parte da el fichaje como hecho. Pero, 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 el gran problema es que legalmente el jugador no puede abandonar el país. El equipo pague lo que pague, el jugador hasta que no resuelva sus problemas legales no puede salir de Chile y eso ha frenado momentáneamente su fichaje. Recordemos que Jory Thompson ha tenido problemas constantes con su expareja, pareja, expareja de nuevo, pareja de nuevo, anda a saber uno que son ellos ahora, pero tiene esos problemas legales. No vamos a profundizar eso en este video. Solo sabemos que por esa razón no puede abandonar el país y eso ha frenado su fichaje, pero él mismo mencionó que apenas se resuelva esto, toman a sus maletas, abandonará a Macul y llegará a la Liga Rusa. ¿Qué tan probable es una llegada de Arturo Vidal a Boca Juniors? Al parecer bastante, ya que Juan Román Riquelme, uno de los directivos del cuadro de la bombonera dijo que Arturo Vidal es un jugador que encajaría perfectamente en Boca Juniors, que tiene el ADN del club y que es un jugador que lo haría perfecto en la bombonera. ¿Y qué salió a decir Arturo Vidal al respecto? Bueno, él dijo que encantado jugaría en Boca Juniors, que está muy agradecido de las palabras de Juan Román Riquelme y que le gustaría mucho jugar en el equipo. Recordemos que Arturo Vidal termina contrato en Atlético Paranaense finalizando este año, esta temporada, es decir, en enero puede negociar con el club que quiera. Boca Juniors está interesado en hacerse con sus servicios, Arturo Vidal es casi imposible que renueve con Paranaense, ya que recordemos que no ha tenido un buen rendimiento en Brasil, está lesionado luego de un partido con la selección chilena, así que es muy probable que se pueda dar este fichaje con Boca Juniors. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ven a Arturo Vidal en Boca? Ya saben, como siempre, los leo en los comentarios. Gonzalo Tapia es una de esas jóvenes promesas que aún no terminan de explotar. Recordemos que recién tiene 21 años, es un titular frecuente en la Universidad Católica, pero está muy lejos del rendimiento que se esperase que el jugador tuviera ya a esta edad. Recordemos que en la sub-17 de Católica, en la sub-17 de La Roja, en el jugador estrella, en el goleador se esperaba muchísimo de él hace un par de años, pero no está dando el rendimiento que le gustaría ver a todos. Por eso, Universidad Católica está buscando un préstamo para el jugador y Guachipato se ha interesado mucho en hacerse con los servicios de Gonzalo Tapia. Recordemos que el jugador tiene contrato hasta finales de 2024, Guachipato se podría hacer por un préstamo por toda la temporada y quizás buscar una opción de compra. Desde mi punto de vista, Guachipato es un muy buen sitio para el que pueda llegar a Gonzalo Tapia para desarrollar su fútbol. Recordemos que tiene tan solo 21 años, puede desempeñarse como extremo por derecha, extremo por izquierda, puede cumplir un rol de centro delantero, es un jugador bastante polivalente en el frente de ataque y sumar minutos en un gran equipo de primera división donde pueda sumar esas titularidades frecuentes. Creo que le haría muy bien a su fútbol y quizás poder destacar nuevamente y sacar el mayor potencial posible. Católica se vería beneficiado al ser tan solo un préstamo. Obviamente, intentaría evitar esa opción de compra para que, si es que de alguna manera el jugador logra estallar, vuelva a rendir y mostrar el máximo rendimiento en Universidad Católica. Yo creo que Universidad Católica se va a quedar sin arquero. Se hizo oficial que Nicolás Pereirech no va a renovar contrato con Universidad Católica. El portero argentino, nacionalizado chileno de 38 años, no ha dado la altura en el cuadro cruzado, finaliza contrato final de temporada y se hablaba de que él se iba a retirar finalizando esta temporada, pero al parecer no, el jugador quiere buscar algún otro club en la liga chilena, aprovechando que ahora tiene la nacionalidad y puede jugar en cualquier equipo sin ocupar un cupo extranjero. Es verdad que en deportes melipillas demostró un alto rendimiento, pero Universidad Católica nunca ha terminado de encajar. Con esto no le van a renovar el contrato y ojo que Universidad Católica se va a quedar sin arquero. Solo le quedan los canteranos que es Bernedo y Tomás Guillér. Fuera de eso no tiene más jugadores. Recordemos que Guillér aún no debuta en primera división, Bernedo solo lo ha hecho en Copa Chile, no tienen un portero experimentado, así que necesitan con urgencia buscar un sustituto. Y al parecer ya lo tienen definido. Gabriel Castellón está en carpeta del cuadro cruzado para ser su nuevo portero titular en la temporada 2024. El portero de Guachipato lleva años teniendo un gran nivel, lo demostró Santiago Wander, lleva varios años siendo titular en Guachipato, tiene 30 años, es un portero muy experimentado que ha sumado ya varias nóminas a la selección chilena y Universidad Católica lo ve con muy buenos ojos para suplir a Nicolás Peranich, portero que mencionamos anteriormente que no va a ser renovado. ¿Hay otras opciones en carpeta? Sí, es verdad, pero todo indica que Gabriel Castellón es la opción número uno. El principal problema, tiene contrato con Guachipato, así que tienen que buscar una compra. Guachipato no se los va a prestar, si es que sale a un equipo rival como es uno de su misma liga, van a buscar venderlo sí o sí. El precio, se había hablado de una oferta por unos 300 mil dólares por el portero de 30 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una buena opción para Católica Gabriel Castellón? ¿O podrían buscar otra solución? Recordemos que sí tiene un cupo extranjero y podría entrar quizás un argentino como lo han hecho ya los últimos años. Universidad Católica busca y busca jugadores. No han tenido una buena temporada, no han tenido un buen plantel y buscan reforzarse para volver a pelear la parte alta del torneo. Y un jugador que tienen en carpeta desde ya hace un par de temporadas es Bruno Zucculini, mediocapista que milita en River Plate, es un jugador frecuente en el cuadro millonario. La temporada pasada estuvo muy cerca de llegar a la Universidad Católica, pero decidió renovar contrato por una temporada más. Nuevamente finaliza su contrato, Universidad Católica sigue sus pasos, pero no es el único club que está interesado ya que Racing se quiere hacer con sus servicios. Católica lo va a pelear hasta el final, finaliza contrato y a todo indica que esta vez no va a renovar contrato con River Plate y buscará la opción de salir. Las ofertas que tiene son Racing y Universidad Católica. Es un mediocampista de ya 30 años, pero mucha experiencia. Es un jugador que es muy de mi gusto, la verdad creo que lo podría hacer muy bien en Universidad Católica. El problema sería la masa salarial, ya que es un jugador que debe tener un salario bastante alto. Pero es un gran refuerzo si es que se logra dar para la Universidad Católica. ¿Qué opinan ustedes? Ya saben, como siempre los leo en los comentarios. Y obviamente no es el único mediocampista que tienen en carpeta, ya que Jonathan Gómez, jugador de 33 años de Racing de Argentina, también está en carpeta de la Universidad Católica. Otro jugador que termina contrato es un mediocampista bastante experimentado, tiene pasos por la Liga Brasileña, por la Liga Española, lleva un par de años jugando en Racing, finaliza contrato esta temporada. El principal problema es, obviamente, que es un jugador extranjero, y a la edad tiene 33 años, pero es un jugador que pidió Nicolás Muñez para el plantel. En mi opinión, es un jugador bastante experimentado, que podría darle ese equilibrio en el mediocampo a Universidad Católica, principalmente ahora que tienen tan solo a Ignacio Isabelera y a César Pinares. Necesitan reforzar esa posición. Y si Vargas vuelve a la U, al parecer este sueño para los de abajo no está muy lejano, ya que Atlético Mineiro quiere deshacerse del jugador, no ha tenido un buen rendimiento esta temporada, ha sumado muy pocos goles, muy pocos minutos, y quieren deshacerse del jugador a como dé lugar. Están buscando la opción de rescindir su contrato, Vargas está buscando un nuevo equipo, y al parecer ya se puso en contacto con Universidad de Chile para poder volver al club de sus amores. El problema sería que Universidad de Chile debería ponerse con dinero para el alto salario del jugador, deberían empezar esas conversaciones, recordemos que esa fue una de las principales razones por la cual Marcelo Díaz no llegó a la temporada pasada. Eduardo Vargas está dispuesto a volver a Universidad de Chile, solamente falta la disposición de azul azul para ver si el jugador ídolo en Universidad de Chile vuelve a vestir los colores. Y estos han sido los últimos fichajes oficiales y rumores del fútbol chileno. Recordemos que cada semana tenemos un video nuevo, y para que no se lo pierdan y estén lo más actualizado con estas noticias, no olviden suscribirse para que apenas suba el video, llegue una notificación y estén al tanto de las últimas noticias del fútbol chileno. Tan solo un 5% de las personas que ven los videos está suscrito, así que no sé qué están esperando ustedes para apretar el botón de aquí abajo y poder apoyar el canal, que yo en serio se los agradecería muchísimo. Así que no olviden dejar un me gusta si es que les gustó el video, comentar todo lo relacionado con este, y yo me despido, esto es Desde la Banca. Adiós.